¡Venga, Leo Messi! ¡Golazo de Leo! ¡Desequilibrio! Es un número uno. Irrepetible. Un genio. Suficiencia. Probablemente el mejor jugador del mundo. De todos los tiempos. Extraordinario el tanto de Leo Messi. Las mejores cualidades futbolísticas en el mismo cuerpo. Un extraterrestre en el fútbol actual. ¡Qué jugador Leo Messi! Un futbolista que de niño todos soñábamos ser de mayor. Un genio del fútbol. ¡Golazo de Leo Messi que vuelve a marcar de falta en un clásico! El mejor jugador que he visto. ¡Y ante un canón que se rinde al astro argentino! El mejor jugador, si no de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol. La esencia del fútbol. ¡Golazo de Leo Messi! ¡Golazo de Leo Messi! Porque en estas diez temporadas ha sido, entre otras cosas, un sinónimo de gol. Hasta el punto de convertirse en la referencia en el mejor goleador de la Liga Española de todos los tiempos. El argentino ha alcanzado la cifra mágica de 253 goles en Liga. Estos son los más significativos, los mejores, los que simbolizan momentos importantes como futbolista del Barça en nuestro campeonato. Messi ha anotado 253 goles en Liga. Y los que le quedan, en una carrera meteórica repleta de instinto, talento y superación. Porque solo así, se puede entender a este depredador del gol. Que comenzó hace poco más de nueve años, a sembrar con goles sus actuaciones. El primero fue en mayo de 2005, ante el Albacete. Sustituyó a Etón el 87. Y antes de cumplir un minuto en el campo, ya había marcado. Fue un preludio de todo lo que vendría después. Y de su especial relación con el gol. Esa temporada, solo jugó ratos. 76 minutos en total. Tenía 17 años, 10 meses y 7 días de edad. El jugador más joven, enmarcar un gol en la Liga para el Barcelona hasta esa fecha. Ni esa temporada ni la siguiente, se consolidó en la primera plantilla del Barça. Pero sus apariciones, hacían presagiar que se trataba de un jugador distinto. En la 2005-2006, anotó seis tantos. Jugó 11 partidos desde el inicio. Pero no tuvo un papel protagonista. Aunque fue titular en el Clásico del Bernabéu en el que se exhibió Ronaldinho. Contra Sergio Ramos, se le va a ir. Atención que es un 3 para 2. Puede buscar distintas opciones. Ronaldinho que se va solo. Ronaldinho, ¡gol! ¡Lazo, gola, gola, gola de Ronaldinho! Su equipo ganó 0-3, aunque él no marcó. Tomó nota, disfrutó de la victoria y se preparó para su primera gran noche. La del 10 de marzo de 2007. Cuando anotó su primer hat-trick en Liga. Contra el eterno rival y remontando. Desde Iván Zamorano en la 94-95, ningún otro jugador había anotado una tripleta en el Clásico. Hasta esa fecha, un día redondo que le encumbró y que le volvió a señalar como alguien especial. Su frialdad en donde a otros les tiemblan las piernas. Habla de un jugador incontestable, decisivo, porque le gusta aparecer siempre. Pero si el escenario o el rival son singulares, rinde más. Hace fácil lo difícil, aclara partidos y lo resuelve. Es su rol natural. Así es Leo Messi. Ese año acabó la temporada con 14 goles. Al año siguiente, el último Barcelona de la era Reijard no funcionó. A Messi le pilló en medio de un cambio de ciclo. Anotó diez tantos, algunos de bella factura. Pero lo mejor estaba por llegar. Guardiola aterrizó en Can Barça al año siguiente y fue una bendición para Messi. Pep le otorgó los galones de un líder con solo 21 años y le hizo rendir como nunca. Fue el propio Messi el que rescató a un cuestionado guardiola en el Molinón. Con dos tantos. A partir de entonces, ya no hubo dudas con el desampelador y menos con el rosarino. Empezó a marcar con ansiedad, derbis de grandes rivales, contra el Madrid, su víctima favorita. En febrero, Messi anotaba en Santander el gol 5.000 del Barça en Liga y culminó un gran año infligiendo la derrota más dolorosa al Real Madrid. El 2 de mayo de 2009, el Barça asestaba un duro golpe al conjunto blanco con Leo Messi como brazo ejecutor. La Liga era azulgrana. Y ahora sí ya el Madrid es un equipo de trapo en manos de el auténtico titiritero de la Liga. Y el titiritero es el que maneja los títeres. Al inicio de la siguiente temporada anotó contra el Tenerife su segundo hat-trick liguero. Y una semana más tarde, el 16 de enero de 2010, con 22 años, 6 meses y 23 días, se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 100 goles con el Barcelona. Messi ya es insaciable. Su ambición sin límites y la calidad de los jugadores que le rodean hacen que el jugador argentino marque una época. De hecho, el 21 de marzo de 2010, tras el duelo contra el Zaragoza, Leo se convierte en el primer jugador del Barça en anotar dos tripletes consecutivos. Uno de esos goles fue extraordinario. Pelea con Messi, se la lleva Messi. Messi que se va de todo. Se va de Yarosic. Encara sobre Consini. Leo juega hacia el otro lado. Recorta así que Messi. ¡Madre mía, Messi! ¡Qué volando! ¡Qué volando! Acaba de manjar. ¡Qué pesáculo está la Romarela en pie! Porque acaba de hacer un gol de lo que es, señores. Del mejor jugador del mundo. Del que lo sabe y además actúa como a lo que es. Como el mejor jugador del mundo. Acabó la temporada con 34 tantos en liga. Igualando lo que había alcanzado Ronaldo con la camiseta del Barça en la 96-97 y marcando otra vez en el Bernabéu. Al año siguiente empezó el campeonato marcando un gol muy especial. El 131 con la camiseta del Barça lo que le valió para situarse con 24 años en el tercer máximo goleador de la historia del club en partidos oficiales. Superado solamente Iguala con 194 y César Rodríguez con 232. Entre el 23 de octubre y el 24 de noviembre de ese año estuvo 10 partidos consecutivos marcando Racha que terminó en el encuentro contra el Madrid. A pesar del gran partido que realizó y de que el Barcelona endosó un 5-0 a los blancos el argentino no anotó unos 90 minutos de partido pero volvió a ser decisivo. En esa época ya hace tiempo que Leo Messi juega a otra cosa. Su figura brilla muy por encima del resto. Es el protagonista quien abre el marcador quien consigue los tantos más espectaculares y quien desequilibra allá por donde pasa. Sus números son estratosféricos. La temporada 2011-2012 es su mejor año en lo individual. El Messi capaz de superarse en cada partido en cada gol en cada jugada. un futbolista imparable y para muchos irrepetible. Ese año anota 50 goles en 37 partidos. Una cifra inédita casi inhumana. En la sexta jornada le hace una tripleta al Atlético en el Camp Nou. Los rojiblancos han padecido a Messi casi más que ningún otro equipo. Poco después ya iguala con 194 goles al mítico Kubala quedando como segundo máximo anotador del Barça de todos los tiempos. Con esta cifra se queda solo por detrás de César. Consigue la suma de 232 en partidos oficiales. Otro guarismo que caería poco después. Concretamente el 20 de marzo de 2012 con un nuevo hat-trick que le permitió alcanzar los 234 goles convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del club. En mayo ante el Valencia y Español anota un póker de goles rozando la excelencia si es que no la alcanzó porque se encumbró como pichichi y ganador de la bota de oro europea. El argentino no bajó el ritmo al año siguiente. 46 goles que le permitieron ir batiendo récord tras récord estuvo 12 partidos consecutivos marcando más de un gol. Una locura. Volvió a marcar en un clásico una vez más y en octubre en Vallecas consiguió su gol 300 en partido oficial como profesional. Por medio de un póker de goles el argentino llegó a las 202 anotaciones en la liga y el jugador más joven en superar la barrera de los 200 goles en la competición. El 16 de febrero Lionel Messi le marcó dos goles al Granada dando la victoria al Barça por 1-2 y marcando así 301 goles en 365 partidos oficiales con el Barça. Además elevó a los 14 los partidos consecutivos anotando por lo menos un gol. Pero sus marcas se vieron superadas poco después. El 9 de marzo se convierte en el primer jugador en la historia del fútbol mundial en anotar durante 17 jornadas consecutivas en una competición de liga doméstica y ese mismo mes Messi logra un nuevo récord histórico al anotar un gol frente al Celta. Con dicho tanto el argentino consigue cerrar una vuelta completa marcando consecutivamente ante todos los equipos del campeonato. En la temporada pasada el Barça no funcionó y Messi tampoco no fue el mismo con el muñal de fondo y con algún problema físico que le impidió rendir al más alto nivel pero aún así sus cifras acabaron siendo de un super goleador 28 goles números que firmaría cualquier delantero del mundo en su mejor año. Sus goles más importantes llegaron en la jornada 24 de la Liga Española frente al Rayo Vallecano el rosarino alcanzó la cifra de 337 goles con el Barça superando el récord de Telmo Zarra como máximo anotador para un club español en competiciones oficiales. Además consiguió posicionarse junto a Raúl como el tercer máximo goleador de primera por delante de Alfredo Di Stéfano se acercaba a su cima un hat-trick frente a Osasuna acababa con una sequía de tripletas que duraba 8 meses además estos goles le valieron para alcanzar la cifra de 371 en la suma total de partidos tanto oficiales como amistosos superando a Paulino Alcántara como el máximo anotador de la historia del Barça en ese momento ya le quedaban pocos retos individuales la semana siguiente contra el Real Madrid Messi consiguió otro hat-trick y superó a Di Stéfano como máximo goleador en los clásicos no atravesaba por su mejor momento pero fue capaz de ser decisivo una vez más y ante el Madrid al iniciarse esta temporada era sólo cuestión de tiempo que Leo Messi superase el récord de Telmo Azzarra pero después de un mal año en lo personal y en lo colectivo con el Barça había una gran expectación sobre lo que iba a deparar su rendimiento unas dudas que disiparía muy pronto pero con matices porque Luis Enrique reactivó al mejor Messi le dio libertad de movimientos y como ya hiciera Guardiola le señaló como referente absoluto del nuevo Barça el argentino el argentino se lo devolvió con actuaciones colosales hasta la novena jornada sumó exactamente las mismas asistencias que goles pero eso no ha impedido que Leo haya alcanzado el culmen un doblete contra el Elche un golazo en el ciudad de Valencia y otro doblete ante el Granada para alcanzar los 400 goles en su carrera ha retrasado un tanto su posición y su ritmo goleador ha decrecido ligeramente el argentino participa mucho más en el juego de su equipo y cuando lo hace lo que le ha ocurrido durante toda su carrera es decisivo ahora incluso más como asistente que como rematador final aunque su calidad innata hace que siga sumando goles con asiduidad tras marcar en Vallecas y redondear la victoria en el Camp Nou contra Leibar amenazó con superar el registro de Zarran el Bernabéu y en pleno clásico un escenario en donde ha logrado completar algunas de sus mejores actuaciones podría haber sido el lugar ideal pero no fue su día tuvo en sus botas la jugada clave del partido pero Casillas evitó que sumase un gol más en su cuenta el gol que le habría igualado con Zarran tarde o temprano el récord caería sin embargo al argentino se le resistió dos jornadas más primero en el Camp Nou ante el Celta los palos evitaron que Messi superara a Zarran precisamente ante el equipo al que el Bilbaíno le hizo su último gol el 26 de septiembre de 1954 hubiera sido hubiera sido una casualidad una casualidad increíble 60 años después pero el destino tenía otros planes Leo tampoco marcó ante el Almería otra vez se encontró con los palos el récord parecía maldito el gran día llegó el 22 de noviembre de 2014 ante el Sevilla curiosamente el equipo al que más goles le ha hecho el argentino en liga igualó el registro de Zarran con un lanzamiento de falta un golazo a la altura de la importancia del mismo y se convirtió en leyenda de la liga pocos minutos después con su gol número 252 tiene los tres de arriba Messi por el centro la pone para Neymar 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 Messi que ya es el máximo goleador histórico de la liga española Messi ya es el máximo goleador de toda la historia de la competición que arranca en el 29 y en la que acaba de escribir su nombre una vez más Leo Messi pues se me enamora a Leo Messi tras 289 partidos llegaba el número mágico lo hizo en su casa y ante su público pareció como si lo hubiera elegido como si el argentino hubiera decidido hacerlo precisamente en ese momento es un récord extraordinario brutal histórico y me alegro muchísimo por él se lo merece se lo merece como persona y evidentemente como futbolista espectacular grandioso enorme no hay calificativos para Leo Messi superar a la zarra podría hacer un hat-trick hoy yo creo que estamos ante el mejor jugador del mundo de la historia prácticamente para mí incomparable con ninguno de los jugadores que he visto antes y ya he visto bastantes a lo largo de mi vida y será un jugador único y repetible su carácter insaciable le llevó a redondear su gran noche con otro golazo quizá para poder llevarse el balón de recuerdo con más razón Leo Messi recibió el cariño del Camp Nou que se rindió al mito pasarán muchos años quizá otros 60 puede que no se vuelva a ver nada parecido pero quizá sí y en un tiempo surja otro futbolista otro goleador que marque una época en la liga y permanezca en ella lo suficiente para acercarse igualar o superar al máximo anotador de la historia de nuestro campeonato que desde ya se llama Lionel Messi el zarra del siglo XXI ¡Gracias! 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 ¡Gracias!